¡Ay, un sniper en alemán, Dios mío! Estoy contigo, Gecko. ¡Qué ilusión! Es que no he visto ni la... Vaya puta mierda, mira. Si somos dos récord, somos re-récord, ¿no? Sí. A por la SMG de los hijos de puta estos. ¡Los veo! ¡Los veo abajo! ¡Eh! ¡Camión, camión, camión, camión! ¡Camión por el ping! Acaba de pasar un camión por aquí. Dejadar a mi Gecko. ¡Ahí hay aquí, gente! ¡Una Recon! ¡He visto un sniper! ¡Hala, qué tío, chaval! En esta ciudad tiene que tener un Opio o un Garry. No he llevado el tiempo a ver. ¡Joder! Hay un sniper por aquí, ¿eh? ¡Frena, frena! ¡No lo veo! ¡Ah, peor 11! Está ahí en la barca. Vale, aquí hay infantería. En mi ping. Nos movemos de aquí, que estamos muy mal situados. Ale, sigue en la Recon. Pues tira pa'lante, a ver si tenemos… Eeeeh… No sé si ataque. Al lado ha caído algo. No lo he matado, no mudo. Ha salido por ahí. Creo que reventaron en el Puma. Aquí tengo uno. Muerto. Sí, reventaron en el Puma. Me dispara algo. Baja, baja, que el cañón no me… Dale, disparaba. Derecha, izquierda, perdón. Muerto. Dale, metale cuarto a la Baja. Mmm… No. Aquí, aquí. Cansado, ven. Vale. No, no, no. Dale, dale, dale. Para, para. Ya, para. Arriba. Buena. Otra. Está retrocediendo. Al ping. Dale, se rebota. Se rebotó. Sí, tiene el Garry ahí en el ping. Dale aquí, dale aquí. ¿Qué? Dale, dale, que no pasa nada. Vamos a ver, tío. Nos rebota él, nos rebotamos nosotros y esto, ¿qué coño es? No le he dado, he dado y no le he dado. Mierda, entonces dale acá, mi chico. Bustin. Ahora sí, si no le damos esta, fuera. Sí, sí, lo he matado. Están arriba en la torre. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Atrás, 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 atrás. Para atrás. Le ha puesto Sachs en uno, yo creo. No, 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 soy yo, soy yo. Es para ver si lo engaño y se baja. Pues hay que reparar. Para, 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 para. Reparo. ¿Algo a reparar? No, yo reparo, yo reparo. Lo que pasa es que cuando se acabamos por ahí… Ah, me ha matado por disparar en el camión, tú. Por acá. Eh… No sé si es un Tiger o qué. Buah, pues un pase… Aquí había un Spoker. Uf, me disparan, ¿eh? No mudo. Hay que cambiar aquí. Hostia, va un Tiger de cara, ¿eh? Un Tiger. Cabrón, cero. Todo bien. Para abajo. Va a ser fuerte el Tiger. En la partida anterior, muchas congeladas. Pero me ha congelado, ¿eh? Creo que he localizado a Gary. Mira, tienes a gente aquí, Hachu. Uno de ellos… Bueno, tienes por aquí tiradores. Tienes de todos. Mira, tienes otro tío aquí abajo. Ahí tienen un Gary, ¿eh? Muerto el sniper. El OPI. Tienes a otro tío tirado aquí abajo. Alotado. Pero no encuentro lo que… Vamos otra vez por el borde de abajo. No lo veo. Está detrás de esta, vallita. Ahí, ahí. Bueno, ahí está. Por aquí tiene que tener un Gary, ¿eh? Uf, recordar el cargar. Lo primero que hago cuando me subo en el cañón es cargar a un mana penetrante. Con un pesado. Tiene en cambio. Eso se movía a matar. Encima que de esta piedra tienes a ti. Estos son suministros enemigos. Nos están cayendo encima. Me han montado otro Gary aquí. Trincaja esos tíos. Igual no les da. Tengo gente encima. Tengo un tío por aquí, ¿sí? Chate un poco más al camino, K. Estás usando por la rota. Vemos un poco mal la distribución del tank. Tengo aquí, va por aquí. Es que lo están tirando en zona enemiga en vez de montar. Uf, lo ha matado. Por eso no les da. Mira, ahí ya está. Tiene encima, cabrón. Tira, por ahí. Para, para, para. Lo veo, lo veo. Para, para, para. Intenta ir tú y yo lo campeo. Uno. Sí, sí, sí. Voy a meter a mi por aquí. Esa puesta de frente. Bueno, pero es pesado contra pesado. Venga, dale, dale. Dale. Se atoró, se atoró, se atoró, se atoró. Buena, buena. Buenísima. Buenísima. Aquí hay un pavo, cabrónce. Un camión de service ahí. Dale, Stiker fuera. Buena, Duke. Eh, un tío aquí, ¿ne mudo a tu derecha de atrás? Ha salido, ha salido. Ya está. Hostia, me aparece el opión verde, pero no es el morro. Ya que le hemos salido por el lateral y nos ha encarado por el morro. Ya ha salido. Y resulta que estaba mirando para el otro lado. Tío, ¿de dónde el coño ha salido esto? Esa marca de tank. No creo que nos ha hecho algo. ¿De aquí? No, no, no se ha hecho nada. Este es con el que nos hemos currado antes. Ya puedes quitar la marca, Mikeko. Sale un tanque del HQ. Panzer IV. Nos subimos, espera. El Panzer lleva un tío encima, eh. Buenos. ¿Que lleva un tío? Sí. El lado opuesto. Es con márcame cosas si ves, eh. No, de momento nada. Es un tío que ha salido del HQ, pero está todavía tomando. Se ha bajado a nuestro. Pero el HQ está muy lejos. Ya. Bueno, yo te lo marco. Veo camión, veo camión. Es nuestro, es nuestro. ¿Es nuestro? Para, 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 para. No, no, esos son nuestros. Esos son nuestros. Ah, son nuestros, perdón. Sí. Ametralladora. Ha matado, han disparado a los cinco. Darty, Darty. Darty, el sniper. Dirección 20. Sale de este pueblo, anda. Sí. Aquí le disparo a la... Ah, se me ha escapado. Está justo dirección 20 en el peñón de arriba. Eh, eh, Tiger marca Eagle, exacto. No es para hacer cuatro, para hacer cuatro. Eh, me dicen que es para hacer cuatro. Vale, ahí es la nueva marca del tante. Darty, vente por la llanura, al campo descubierto. Dale, sube. Dos muertos. Por la carretera, por la carretera, Darty. Uy, aquí no tengo tiro. No veo nada. Corto el de la carretera. Me encanta que te disparo. Uf, genial. Me estoy protegiendo de toda una piedra flotante. ¿Lo he perdido? Eh, ahí a los cinco, aquí arriba. Sí, sí, aquí arriba. Darty, voy a por la Darty, eh. Uy, qué rima. Ahora para de disparar al hijo de puta. Está avanzando el pancete. ¿Por dónde? Adelante. Hay camionado. Por ahí va. Está en C6 ahora mismo, avanzando por la carretera. Nos lo vamos a encontrar de frente. Nos lo vamos a encontrar de frente. Vale. Cuando lo veas, para, eh. De frente, de frente. Aquí podemos parar. Para, 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 quieto. Darty, fuera. Un momento, un momento. Que me había olvidado una cosa. Vale, perfecto. Eh, allí, eh, 106, 106. Vale, ya vuelvo a estar otra vez. No, pero eso, eso era el, eso era el. Vale. Vale, aquí hay un sniper enemigo. Oh, he grabado como se ha follado, tú. He grabado como se ha follado. Gente, gente en la torre. No, 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 no. ¿En ahí, pero fuera? Nemudo, tiene que estar el, eh. Hay que escuchar algo, eh. Uy, ¿qué pasa? Eh. ¿Qué? Ve. ¿Qué se no es? ¡Ay! ¡Qué cabezo! La torre con aquí detrás, ¿sabes? ¡Lol! Mira, mira todo eso. Mira todo eso. Eh, Namudo, mira a ver la torre. Me ocupo, me ocupo. Mira a ver la torre de… Ahí yo voy. Ponte las botanas. Nada, que veo yo de sniper. De oteador. Te toco el oteador. Vale. Estamos rotando. Me estás dando el Charging Madrid. ¿Y la turra? ¿Sabes qué tanque es? Yo no veo marca de carro, eh. No, son solo de caer. Pero es la torre limpia, eh. Charging Battery. Coño. Joder, tío. Es muy lento el rifle este, tío. La caída de bala… Es horrible, es horrible. Tienen otro tanque aquí, eh. Mira, otro Panzer IV. En el mismo sitio de atrás. Es que se la bufa, tío. Ah, y me matan. Es que por no darle… Están lejísimos. Joder, otra vez me siguen disparando. Eh, ¿rodeamos por el norte o por dónde vamos? Es que por el norte no hay… O sea, por el sur se nota que no hay infantería, pero… Panzer IV, ganzobre, directo al punto. Vale, pues entonces tiro pa' la izquierda, ¿no? Sí, porque, o sea, la verdad, la verdad… Por el sur se nota que no hay infantería. Hay dos Panzer IV, uno por la carretera y otro al lado de la torre. Tenemos gente… Vale, esto lo has cargado, ¿no? Alguien se lo ha cargado. Creo que ha sido Dante. Mira que es lento la mierda esta, eh. Sí. Mierda, mierda. 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 Un bombardeo, ¿ves? Se bajan, se bajan a reparar. Muerto, muerto el que iba a reparar. Escucha, ahora hay que llevar cuidado de la dirección en la que… Ah, mira, míralo. Dos tripulantes del tanque Panzer Torre fuera. Vamos, Curro, yo te cubro, pónselo. Joder, con las rimas de esta partida, eh. Pero, Curro, el tanque está aquí. Vale. Lo veo. ¿Qué queréis, ir pa' la carretera? Caronze, ¿dónde parad? Es que no, no sé. Sería ahí la ventaja si íbamos a la carretera. Estamos en la infantería allí. Ahí está el Garry. Hostia, han salido todos. Uno no. Uno se lo ha llevado nomás a salir. Un tanquista. Un tanquista. Como un pote con cadenas, tío. Qué asco el Matilda. No, eso es un Churchill, coño. No, este es el Cromwell, ¿no? Es el Cromwell, sí. No, el Cromwell es el chiquito. Este es el Churchill. ¿Hay tanques por ahí o…? No, el Cromwell es el mediano. Sí. Joder, tío. Con la puta mierda de Rifley. ¿Cuánto lo que hay ahí, tú? Sí, aquí hay 50 en suministro. Prepárate este. Suelto 50. Hay 50 en suministro, señor. Es una persona. Vale, eh… Se ha bloqueado el battery de la hornocha. Nada, ese es el punto. ¿Qué hacemos? ¡Bombardea el punto, si quieres! Para, para, para. Bombardea el punto. Recuerda, Elopi. Charging Battery. ¿Tiene Diego por Pip? No, no, no. Muerto. Para los equipes nos haga preocupar, no es por eso, Luke. Archie… Vale, pues… Comenzamos más y… Es más, aquí tengo suministros abajo. ¿Sabéis cuando hay tanta gente que no da ni uno, tío? Podemos ya hacer dos. Podemos ir aquí, a movimiento. Vení en depósito, no es donde está. Aquí, mira. Montremos ese. Charging Battery. Vale. Por donde estamos? Eh, por aquí. Marca de… Vehículo de ligero, ahí. Sí. Míralo, a la izquierda, a la izquierda. A la… Ya te lo marqué. Se me escondió, man. No, se está escondido. Tiene pa'lante, un poquito más para… Vale, míralo, míralo. Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Quieto, quieto. No, no te preocupes. Ese te va a salir por aquí. Por aquí te va a salir. Espera, que me voy a acercar si yo no soy un pesado, tío. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Marca OPI, marca OPI. Ahí lo tiene, enfrente. Ahí. Mierda, me han matado. Eh… ¡Carol! ¡No, tío! Quítalo. Sí, no veo el pico en el puto bajo, tío. No, el pico no está jugando, men. Sí, sí. No, coño, pero… ¡Gira la torreta, tío! Venga, venga. A ver si… Si tumbo puede hacer algo. Vale, coño, vale. Quítame, jale. Pero gira la torreta hacia el mismo lado que sigue el cañón. Quiero tumbo al salir, porque están campeando… La salida ahí. Me estaba coincidiendo el pico en la marca que había. Ya lo tienes aquí. Ya lo tienes, tío. En frente, tío, dale. Son dos. ¿Qué coño? Dos, tío. Hay otra tumba. Madre mía, vaya pareja, tú. No me chilles, que no te veo. Y nadie quita ese OPI, tío. Yo estaba disparando, eh. Qué nervios. Me vas a matar de un ataque. Me ha tomado por culo el garrito. Yo no voy a ver otro Puma, que no hay nada más. Tío, nadie quita ese OPI, en serio. Es el lujo del pico, tío. En mi pico hay un tío. Sí, me ha matado ya un par de veces. Por favor, que alguien quite ese OPI, tío. Pero es que el Black & Decker, este tío, lo tiene al lado y no se entera. Vamos con nuestro infancia. Eh… Si sigue mi OPI… En mi OPI hay nodos. No hay marcas de tanques. ¿Qué pasa? Ni nada, tío. Se cansaron. Cabrón, ¿dónde está mi OPI? Tío, ¿cómo puede seguir la OPI? ¿Cómo puede seguir ese OPI, tío? Es que paso de ese OPI, tío. Paso de ese OPI. Han salido de las casas estas, eh. De la izquierda. Lo tiene, que tiene como tres marcas de OPI ahí, o sea… Eh… Darty, al bajar tiene gente que me está disparando, eh. Me ha dado un chungo, tío. Me están disparando, Arty, otra vez. Perdona, perdona. Vale, para. Para, para, para. Infantería en mi pin. Infantería lo tienes tranquilamente a las once. Entre dos. Así lo está… Lo spoteando mucho la… Ahí lo tiene. La Recon ahí, ¿no? Sí, la Recon está en defensa todo el rato. Ok. Pobre… Había un tanquita por ahí suelta, tío. Sí, mire la red. Cansobre, yo me tendré que ir un poco que tengo que castear la partida, eh. Vale. Vale, para, 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 para. OPI. OPI, lo tengo. Ahí al lado de la casa. Charging. Vale, muerto el AT. Vale. Dos AT muertos que iban a por vosotros. Colopi… Vale, dispara ahí. Explosiva. Joder, cómo se mueve esto, tío. Sí, ahí tienen el garrí ahí. Donde estáis disparando. Por ahí lo tienen. Sí, por ahí lo tienen. Ya lo sé. Pero no… A ver, no. Bajo… Bajo a pi para dar, tío. Vale, vale. Acaba de salir más gente en el mismo sitio. Pues mete, mete, mete. Mete, mete a Che. Mete a Che. Corre, que vamos a entrar nosotros. Sí, pero… Vale, dale, nada. Vale, voy a ponerme de frente, tío. Tío, de frente. Vale. Charging battery. No, no, no. ¿Qué es esto que ha pasado, eh, tío? Final epicísimo, eh. Final epicísimo del vídeo. En fin. Me acaba de matar su sniper de cadera. Pues mejor no te digo lo que más… Vale, para aquí, para…